Quizás eres una de esas personas a las que el chile ya no les hace nada y estás buscando sensaciones distintas. ¿Sabías que hay al menos otros dos tipos de picantes que estimulan nuestros receptores? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud, bienestar y en este caso comida. Picante es una sensación que crean ciertos alimentos cuando activan algunas células de nuestro sistema nervioso. Estas células tienen la función de captar información sobre ti y tus alrededores. Cosas como temperatura, movimiento, dolor y otros estímulos. Picante tipo 1 El picante clásico es el chile. Clásico nivel, analizando antiguas cerámicas desenterradas en yacimientos arqueológicos cerca de Chiapa de Corzo al sur de México, se ha concluido que desde alrededor del año 400 antes de nuestra era ya se usaban chiles para condimentar bebidas. Cabe mencionar que la domesticación de la planta es posible que ocurriera desde hace unos 6.000 años. El compuesto que provoca esta conocida sensación del chile se llama capsaicina y es capaz de engancharse con receptores de RPV1 en nuestra boca. Estos receptores interpretan la activación de manera semejante a cuando perciben la sensación de que algo está caliente. Esto sucede cuando probamos algo por encima de los 43 Celsius. Esta reacción deriva en una cascada de respuestas fisiológicas como sudar o aumentar el flujo sanguíneo y ponernos la cara rojita. Estas reacciones físicas tienen por objetivo ayudarnos a disminuir la temperatura. Toda esta mercadotecnia que ilustra al picante como fuego se deriva precisamente de que esta es nuestra mejor manera de expresar la sensación que provocan estos receptores. Quieres beber agua, soplas, abres la boca y te echas aire como si te pudieras enfriar más rápido. La capsaicina no se disuelve bien en el agua, así que aunque se te antoje beber distintos líquidos, normalmente esto no reduce el problema. La leche, sin embargo, contiene proteína, grasa y un tipo de azúcar, la lactosa. Parece que estas tres sustancias juntas sí pueden bloquear nuestros receptores y bajar la sensación. El azúcar y la miel también ayudan, así como los alimentos con almidón. Curiosamente, si revisas la hoja de seguridad del compuesto en sí, en estado puro vaya, la capsaicina se describe como corrosiva, tóxica, aguda e irritante. Como he dicho en muchos videos antes, la dosis hace el veneno. Aunque quizás te has enterado de que sí, presumiblemente hay gente que ha fallecido después de comer cosas absurdamente picantes. Pero, ¿por qué algunas plantas podrían haber evolucionado para producir algo así en primer lugar? Una posibilidad es esta. Las plantas necesitan lograr descendencia. Por eso, es importante y útil que sus semillas logren ser dispersadas. La capsaicina está presente principalmente en el tejido que contiene las semillas de los frutos y las membranas internas. Estas partes del fruto son las más importantes para que sean dispersadas. Y estas suelen ser dispersadas por las aves. Las aves tienen receptores que no son particularmente sensibles a la capsaicina. Además, las aves no digieren las semillas. Se las tragan, vuelan para otro lado y eventualmente, cuando hacen sus necesidades, depositan estas semillas para que germinen. Aclaro que lo que acabo de decir no significa que las aves no digieran ningún tipo de semilla. Hay semillas que sí parten, rompen y se las comen y las digieren. Pero estas específicamente no. El asunto está en que los mamíferos tenemos molares que destruyen estas semillas e impedirían que germinen. Pero los mamíferos sí somos sensibles a la capsaicina. Así que es probable que las plantas que producían más capsaicina tuvieran mejores probabilidades de que sus semillas fueran dispersadas y germinaran. Porque estas disuadian a los mamíferos de comérselas. O al menos ese parecía que era el plan hasta que llegaron los humanos a domesticar la planta, como acabo de decir, hace unos 6.000 años. Hay compuestos que encontramos en el jengibre y la pimienta negra que se unen a estos mismos receptores. Pero no se unen tan bien como la capsaicina y por eso es que los podemos tolerar más antes de tener una sensación semejante que con el chile. Este picante tipo 2. Este lo encontramos en la mostaza, los rábanos, los rábanos rusticanos y el wasabi. Estos alimentos contienen isotiocianato de alilo. Este compuesto se une a receptores TRPA1 que se encuentran tanto en nuestra boca como en la nariz. Y típicamente reaccionan a cosas como el humo, otros irritantes ambientales e inclusive el gas lacrimógeno. Cuando se activan estos receptores, te lloran los ojos, toses, te pueden doler los senos nasales o empiezas a moquear. Estos son mecanismos de defensa del cuerpo contra agentes externos irritantes. Es la manera del cuerpo de decirte, aléjame de eso. Esta sustancia sirve a la planta como defensa contra herbívoros. El isotiocianato de alilo podría ser dañino inclusive para la propia planta. Nota el letrerito del compuesto donde dice que es peligro ambiental. Por esto, en la planta se almacena como otro compuesto que es inofensivo, el glucosinolato. En la misma planta se encuentra una enzima, mirosinasa. Cuando comienzas a masticar, por ejemplo, un rábano, la enzima rápidamente reacciona con el glucosinolato, liberando el temible isotiocianato de alilo con la idea de repeler al animal. O bueno, en este caso, a ti. Otra vez, si revisamos la hoja de seguridad del compuesto puro, se ve peligroso. Pero como todo en la vida, este es un tema de dosis. El agua tampoco es súper efectiva para quitar la sensación que nos provoca, pero la leche sí, el arroz y algunos almidones también pueden ayudar. Hay compuestos que encontramos en el ajo y la canela que hacen reaccionar a los mismos receptores, pero no reaccionan tanto con ellos y por eso los toleramos un poco más. Picante tipo 3. La pimienta de Sichuan tiene siglos siendo utilizada en China. Contiene un compuesto llamado hidroxialfazanxol que provoca una sensación de vibración, cosquilleo o movimiento. Es posible que haya dos tipos de receptores que active. Por un lado parece que activa el mismo receptor que la capsaicina, pero provoca una respuesta un poco distinta. Y por el otro parece estimular los corpúsculos de Meissner, que son terminaciones nerviosas que captan la presión en la piel en cierto rango de frecuencia. Esto se traduce en la sensación que parece cosquilleo. Este tipo de picor te puede dejar una sensación de entumecimiento, pero al menos la hoja de seguridad del compuesto químico aquí no tiene todas las señales de precaución que los dos casos anteriores. En este caso, además de la leche y alimentos con almidón, parece que las cosas frías ayudan a reducir la sensación. Como comentario final, te muestro una imagen extraída de este artículo, que es un pequeño resumen gráfico del tipo de usos farmacológicos que se han explorado a partir de sustancias que encontramos tanto en el chile como en la pimienta de Sichuan. Si te gustaría que me ponga a hacer un análisis más a detalle para buscar evidencia científica relacionada, al menos con la fama que tiene el chile como saludable, dime en los comentarios. Si el video llega al menos a 5 mil reproducciones y si hay un interés sobresaliente por este último tema, lo haré. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.